Muy bien, vamos ahora, seguimos hablando de algo de licores y tragos, pero estos si se toman normalmente, ¿no? La alta escuela de bar profesional, Gourmet Bar, nos abre sus puertas en su nuevo local del INTE. Gourmet Bar es una escuela especializada en todo lo que es el área de bar y recién nos hemos mudado al INTE. Buenas tardes, buenas tardes muchachos, estamos con el profesor Willy Muñoz. Bueno, acá editamos el curso de Bar Profesional y Bar Manager. Nuestra metodología es totalmente práctica, didáctica y nuestro objetivo es que el alumno en el término de cuatro meses logre consolidarse como un bartender profesional. Perfecto, y estas clases deben ser fantásticas porque después de preparar los tragos se lo chupan todo, toman ahí. Bueno, pero en realidad es que siempre manteniendo el profesionalismo, ¿no? Porque el bartender profesional siempre debe mantener la ecuanimidad y la ética profesional. Ellos están desempeñando ahorita, ellos están llevando la clase de pisco. Veamos cómo se maneja una clase de bartender. Así como ellos les enseña la preparación de cocteles, ellos preparan los cocteles, los degustan. Van a ver también lo que son los procesos de elaboración, métodos de elaboración de cocteles. Y también el tema de la responsabilidad que tienen ellos en sus manos, ¿no? Saber los peligros, así como tenemos en nuestras manos la diversión de las personas cuando van a un establecimiento, tenemos mucha responsabilidad también. En esta escuela, usted puede aprender todo acerca de cocteles, desde cómo prepararlos hasta tener un negocio propio. En este curso, la parte de bar manager que es importante, que es la parte administrativa, ¿no? Lo que les va a permitir a ellos administrar la bar donde van a trabajar y también poder poner su propio negocio, que es muchas personas ahora apuntan a los negocios de catering, a hacer fiestas. Y al Carlos e Isabel, son dos alumnos que ya entrenan preparando un peruanísimo pisco sour. Ellos en solo cuatro meses ya están listos para trabajar en cruceros, hoteles, restaurantes, discotecas, o como te comentaba, poder poner su propio negocio. A todos los que nos llamen al 265-3408 o se acerquen a Girón León Velarde 682 Lince, que es nuestro nuevo local, ya nos mudamos a Lince, les vamos a dar un 10% de descuento en la matrícula de las clases que están empezando ese 3 de junio. Así que si quieren estar aquí, como todos los chicos, con nosotros, un staff de profesionales altamente calificados para poder prepararlos a ustedes en cuatro meses, los esperamos para las clases de bar. Así es, los esperamos. Salud, Lice. Salud. Gracias, salud. La invitación está hecha. Gourmet Bar los espera. Esos tragos se toman por donde se toman, pues, ¿no? Por la boca y el aparato digestivo. En fin, Cristian Mendenza.